Llegó el momento de los espectáculos y atención mamitas, atención colegas, amigas mías, a pedido del señor Philip Butters, así como tuvimos un homenaje a las chicas bellas de la televisión peruana, hoy tenemos un homenaje a los galanes del cine en Hollywood. Pero Philip me ha hecho un pedido especial, se ha molestado con Nicole Salinas, que es nuestra locutora, nuestra reportera también de Combaters, porque ha hecho una lista y ha metido acá a Zac Efron, a Tom Hardy, que sí, muy guapos ellos, pero se ha olvidado del cine de la época de Philip, de Sean Connery, que ha ganado un Oscar, que tiene dos BAFTA de los Intocables, se ha olvidado también Marisol de Alain Delon, imagínate, del Gato Pardo, se ha olvidado de Marcelo Mastroianni, eso me lo ha pasado Philip aquí, resaltado. De la Dolce Vita francesa, el de Rob Hudson, que tiene lamentablemente también en la historia de su vida el hito de ser una de las figuras de Hollywood más publicitados, pero ¿por qué? Por padecer de sida. Y por otro lado de, eso es imperdonable, Sean y Max, de Brad Pitt, Nicole Salinas, ¿qué has hecho? Pero nos da también una larga lista que incluye a George Clooney, por ejemplo, y esa nota la vemos a continuación. Dicen que la belleza es lo más subjetivo de este mundo, pero querido televidente, tampoco hay que ser tan políticamente correcto, como afirman, para gustos, los colores, y para guapos, los actores. Hoy repasaremos la historia del cine, pero no de las películas, sino de esos rostros y cuerpos que nos dejaron embelezados, ya sea por su ternura o rudeza, estos son algunos de los actores que consideramos los más guapos de todos los tiempos. Que empiece el debate. Sigamos con Marlon Brando, quien interpretó al padrino a los 47 años, pero se hizo famoso a los 26 cuando lucía una atracción así de irremediable. Desde temprana edad fue imponente no solo como actor, sino físicamente. Por eso, pese a ser indisciplinado y de no siempre aprenderse los guiones, cuando llegaba a grabar se le aguantaba todo. El éxito lo llevó a ser una de las primeras estrellas en Comprarse una Isla, en donde hay muchos mitos alrededor por la cantidad de personas con la que se vio relacionado. Entre ellas está Marilyn Monroe, la primera dama Jacqueline Kennedy, James Bowling y James Dean. Pero el tiempo apaga hasta el volcán más encendido. El tiempo mató la belleza y a los 40 años empezó a tener problemas de sobrepeso, llegando así a los 137 kilos. Si hablamos de rostros clásicos, Clark Gable es el prototipo perfecto con su bigote, cabello bien peinado y elegancia absoluta. Te voy a dejar, querido. Solo necesitas el divorcio para que tus sueños respecto a Ashley sean realidad. Dominó el séptimo arte en los años 30 como protagonista de películas legendarias como Lo que el viento se llevó. No creo que sea muy adecuado para una chica de su... ¿Cómo dijo? De su pasión por la vida. ¿Cómo se atreve? No es usted digno ni de limpiarle los zapatos. Conocido como el rey de Hollywood, Gable se casó cinco veces, conquistó a un sinfín de bellas mujeres y, al parecer, también a hombres. Se dice que al comienzo de su carrera estuvo envuelto en varias relaciones homosexuales para ascender en Hollywood. Y felizmente, el modelo de seductor actual no solo se encasilla en el típico Ken, y es que en la variedad está el gusto. Aquí nos encontramos con Denzel Washington, quien en un principio quería ser médico, pero para fortuna de muchos, terminamos viéndolo en la pantalla grande. Pasamos al siempre sensual George Clooney, de los filmes La Gran Estafa, Gravedad o Ahora son tres. El gran seductor, que durante años fue el rey de la soltería, finalmente dejó la época de rompecorazones y cayó ante la abogada Amal Ramsey. Pero antes de dar el sí, el actor vivió varios romances, como con Thalia Balsam, Kimberly Russell, Celine Ballitran, Stacy Kieber, Elizabeth Canales y así sucesivamente. Cómo no mencionar a Leonardo DiCaprio, su cara de niño ha dado paso a la de un actor maduro y más atractivo. Es uno de los grandes actores, con más modelos que Victoria City. Para hipnosis de muchos, en la lista también está Zagethro, el joven actor que alzó carrera hace 14 años con el protagónico en High School Musical, donde lucía así de tierno. Pero los tiempos dieron mejores frutos y se convirtió en un fornido actor de sonrisa embriagante con 1,53m de altura y 55kg de peso. Fue considerado el hombre más guapo del mundo en el 2011 por People. Tom Hardy me gusta, he visto su papel en Mad Max, buenísimo. Y aquí Laura Reyes hace un buen comentario, ¿no? Zac Efron, sí, muy famoso él, de redes sociales, casi casi un influencer, ¿no es cierto? Rompe con este estereotipo de que tienes que ser muy alto para ser un galán de cine. No, pues él es de baja estatura, me cuenta aquí Laura Reyes. Ya la van a conocer más adelante. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.p Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.